Mamá me dijo, pues no me parece pertinente saber que ese papá. Hoy somos amigos, hoy le pedí perdón de todos los modos posibles. Estefanny Salas podría ser hija de Enrique Guzmán y Silvia Pasquel, revela periodista. Por un tiempillo se me ocultó, padre, me lo que mucho, ¿cómo es posible que nadie me informó? Pero Estefanny se enteró, pues no sé, dos o tres días después, no fue tanto tiempo. Hasta que crecieron y entonces supieron buscarme. ¿Cuál es la razón detrás de la afirmación de que Estefanny Salas podría ser la hija de Silvia Pasquel y Enrique Guzmán? Esta revelación inesperada ha surgido en las complejas relaciones familiares del mundo del espectáculo mexicano. Ha surgido una nueva conjetura para cautivar a la audiencia. Y es que el periodista Jorge Carvajal reveló que, según deducciones realizadas por Alejandra Guzmán, se ha compartido la información de que su propio padre, Enrique Guzmán, podría ser también el padre biológico de Estefanny Salas. En una emisión reciente, Jorge Carvajal inició la charla sobre las conjeturas, que según muchos, podrían ser auténticas. Según el periodista de entretenimiento, Alejandra y Luis Enrique fueron quienes comenzaron a cuestionar el auténtico linaje de Estefanny Salas. Según sus declaraciones, Estefanny, hija de Silvia Pasquel y supuestamente de May Salas, en realidad podría ser descendiente del ex de Silvia Pinal, Enrique Guzmán. ¿Cuál será la verdad detrás de esta intrigante hipótesis? La historia, que parece sacada de una telenovela, se complica con antiguos rumores de un amor compartido entre madre e hija. Jorge Carvajal resaltó que Alejandra y Luis Enrique exploran una posible relación amorosa entre su progenitor Enrique Guzmán y Silvia Pasquel. Por otro lado, un periodista de renombre afirma contar con pruebas contundentes que confirman la vinculación entre Silvia Pasquel y Enrique Guzmán. Es relevante destacar que Silvia Pasquel previamente mantuvo una relación sentimental con una expareja de su madre, Silvia Pinal. ¿Podría esto descartar el origen conocido de Estefanny Salas? ¿Se develará la verdad detrás de estos intrigantes vínculos amorosos? El previo conflicto romántico protagonizado por Fernando Frade se erige como un factor que también afecta la relación entre madre e hija. Se destaca la conocida relación amorosa entre Frade y Silvia Pinal en 1983, seguida de un vínculo entre Frade y Silvia Pasquel, resultando en el nacimiento de una niña llamada Viridiana. Al parecer la dinastía Pinal se está desplomando poco a poco, y es que recordemos que hace tan solo unos cuantos meses, Luis Enrique Guzmán salió a decir que supuestamente su hijo Apolo en realidad no es su hijo biológico. Al parecer, ahora, estaría sucediendo lo mismo con Enrique Guzmán, Silvia Pasquel y Estefanny Salas. A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto, estos periodistas han tomado este tema muy seriamente. A pesar de que este rumor ha circulado no solo en plataformas digitales sino también en medios de comunicación, hasta el momento, Silvia Pasquel no ha abordado el tema, por lo que la noticia no ha sido confirmada al 100%. Sin embargo, es innegable que Estefanny Salas seguirá vinculada a la dinastía Pinal, dado que su madre mantiene un parentesco directo con Silvia Pinal. Independientemente de la identidad de su padre, ella permanece como integrante de esta familia, sí o sí. Y es que obviamente, nos quedamos con la boca abierta, o sea, como es posible esta noticia, definitivamente nos hizo que ya de plano no creyéramos en nada ni en nadie. Y es cuando estos periodistas empiezan a decir, que al parecer todo esto surgió gracias a las dudas de Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Ahí sí dijimos es que si el río suena es porque agua lleva. Jorge Carvajal, a través de su programa junto con Frédéric, conversó sobre este rumor que sugiere que el auténtico progenitor de Estefanny Salas es nada más y nada menos que Enrique Guzmán. Actualmente, muchas personas, al conocer esta noticia, han comenzado a realizar algunas comparaciones. Comentan que, de alguna manera, híjole, sí que tiene un parecido con Alejandra, también con Luis Enrique, pero en especial en Enrique Guzmán. Según se menciona que Estefanny Salas, la hija de Silvia Pasquel y May Salas. En realidad, parece que por ahí nos jugaron chueco, siendo hija de Enrique Guzmán, expareja de Silvia Pinal. ¿Será que nos engañaron y Estefanny tiene una conexión no revelada con Enrique Guzmán? ¿Será cierto o solo especulaciones? Aquí podemos observar a Estefanny cuando era muy pequeña, junto a quien presuntamente es su progenitor, May Salas. Y sí, podríamos decir que tienen algunas similitudes, pero las comparaciones entre niños y adultos con sus padres pueden variar significativamente. Recordemos que cuando somos niños, a menudo lucimos completamente distintos, incluso en el cabello, y algunas facciones, pero al crecer, experimentamos cambios impactantes. ¿Es válido basar conclusiones en las semejanzas durante la infancia, o las diferencias son más evidentes con el tiempo? Pues ahora, se comenta que Estefanny Salas podría ser realmente hija de este señor, Enrique Guzmán. Por ejemplo, se puede observar que en esta fotografía, con esta otra, se puede ver la similitud en la forma del rostro es bien notable. A lo largo del tiempo, muchas personas han afirmado que al pasar más tiempo con alguien, adquiere semejanza con esa persona. Se sostiene que quienes comparten similitudes terminan casándose debido a la convivencia prolongada, llegando a adoptar manerismos y expresiones similares. En este caso, destacamos características físicas notables que sugieren que la similitud proviene más de los Guzmán que de los Pinal. Recordemos que esta familia presenta un enredo considerable, ella es hija de uno, él es hijo de otro, él es nieto, pero también sobrino, es decir, una variedad de relaciones complejas. Sin embargo, parece que esta noticia podría ser la gran revelación, la gran primicia. Esto cambiaría drásticamente la perspectiva de las cosas, ya que, obviamente, si Stephanie es hija de Enrique Guzmán, esto indicaría que Silvia Pasquel y Enrique Guzmán tuvieron una relación amorosa, y que Stephanie es el fruto de ese romance. ¿Qué repercusiones crees que podría tener esta revelación en la dinámica familiar? ¿Estamos ante la revelación de una relación oculta en esta enredada familia? La situación es que este tema ha estado en todas partes. En primer lugar, Silvia Pasquel también guarda una notoria semejanza con Alejandra Guzmán y Luis Enrique. Además, Stephanie y Michelle Salas muestran similitudes entre sí, y Frida Sofía, la hija de Alejandra, también comparte rasgos con Michelle. Claro, son familia, los genes están presentes, pero en este caso, el linaje Guzmán se manifiesta de manera bastante fuerte. ¿Podría esto indicar una conexión más profunda de la que se ha hablado hasta ahora? A pesar de que el tema ha sido discutido por muchas personas, Silvia Pasquel y Stephanie aún no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, ¿no piensan que, si Alejandra y Luis Enrique realmente tuvieran incertidumbres, podrían haber realizado investigaciones a lo largo de los años utilizando alguna prueba de paternidad o de ADN? Como por ejemplo, podrían obtener la muestra de manera casual, Hola, ¿cómo estás?, y aprovechar para abrazarlos y tomar un cabellito. O podrían decir, déjame poner un poco de labial con un cotonete o incluso recoger una muestra de un vaso. Cualquier método para obtener la muestra y enviarla a un laboratorio les proporcionaría la respuesta. En nuestra opinión, esto resultaría bastante evidente, considerando que cuentan con el dinero, el poder y las influencias necesarias. Entonces, ¿qué impide que se realice una investigación para simplemente despejar las dudas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Si la historia es cierta, la situación sería esta. Michele Sala se convertiría en la nieta de Enrique Guzmán, mientras que Stephanie Sala sería la hermana de Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. La complicación radica en que Silvia Pasquel es hermana de Alejandra Guzmán, ya que ambas son hijas de Silvia Pinal. Sin embargo, Alejandra es hija de Enrique Guzmán, mientras que Silvia es hija de Rafael Bánquels. Así de intrincado es este entramado familiar. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.